¡Hola, Teddy! ¿Qué ocurre? ¡Perfecto! Una pastilla para la tos es lo que Teddy necesita para su dolor de garganta. Sí, cuando se trata de atender a los dinosaurios que no se sienten bien, Clover es el mejor ayudante en Dino Ranch. Y Ming no sabría qué hacer sin él. No sé qué tiene este bebé bronto. Nunca se queda quieto. Pero ahora no quiere hacer nada. Clover, ¿sabes qué tiene? ¡Oh! ¡Esta brontoloción debería funcionar! ¡Gracias, mi Dino Ayudante! ¡Oh! ¡Clover, eres tan delicado! Pero Goliat es otra historia. Bueno, ya que ayudaste a cuidar a cada dinosaurio del criadero, ¡claro que puedes ir a ver a tu abuelo! Clover es el mejor ayudante para su gran abuelo, Goliat. ¡Sí! ¡Siempre listo! Clover los ayudará a todos. ¡Hola, Clover! ¿Ayudarás a tu abuelo a arreglar el granero? No hay mejor maestro que tu abuelo, Goliat. Ha construido todos los graneros de Dino Ranch. ¡Todo listo! ¡Hagámoslo! ¡Cuidado, Clover! ¡Esos troncos son pensados! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Buen trabajo, Dino Ranchers! ¡Listos para colocar el techo! ¡Todos apártense! ¡El techo está listo, pa! ¡A ponerlo sobre el granero! ¡Yipa! ¡Cuerda lista! ¡Goliath, es tu turno! ¡Clover, ¿estás bien? Descuida, Clover. Los accidentes ocurren y construir un granero es peligroso. Tal vez debas esperar hasta que seas un poco más fuerte para ayudar a Goliath. ¡Encillen, Ranchers! Buscaremos más madera para el techo del granero. Lo mejor crecen los árboles, ¿verdad, Goliath? ¡Vamos, Min! ¡Necesitaremos toda la ayuda posible! Sé que quieres ir con ellos y ayudar a tu abuelo, pero... Muy bien. Pero déjale el trabajo pesado a Goliath. ¿De acuerdo? ¿Todos listos? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Clover! ¡Adelante! ¡Plantaremos un nuevo retoño por cada árbol que utilicemos! ¡Cuidado, Clover! ¡Estos árboles se derrumban con fuerza cuando Goliath los empuja. ¡Cuidado abajo! ¡Para tierra! ¡Ah! 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 Así es. Y creo que estará aquí muy pronto. Esa es una gran carga de madera. Y podríamos haber cargado aún más si no fuera por esta lluvia. Espero que se detenga para cuando bajemos de la montaña. Sí, es difícil trabajar bajo la lluvia. Y es mucho más resbaladizo. ¡Oh, no! ¡Un tronco suelto! ¡Goliath! ¡Resiste, amigo! ¡Hay que ayudarlos! ¡Dino Rangers, a cabalgar! ¡Clover! ¿Estás bien? Oh, Clover. Acordamos que ibas a dejarle los trabajos grandes a Goliath. Sé que fue un accidente, pero ahora tu abuelo necesita nuestra ayuda. ¿Listo? ¡A toda prisa, Clover! ¡Vamos, Tango! ¡Rápido! ¡Goliath y el bajón se deslizan cuesta abajo! ¡Todos a colaborar! ¡Todos los Ranchers en equipo! ¡Por todos los cuelles! ¿Cómo detenemos a un brantosaurio gigante? ¡Tendríamos que dejarlo primero! ¡La colea! ¡Eso es! ¡Mantén el paso, Tango! ¡Grandioso! ¡Qué puntería, Miguel! ¡No funciona! ¿Podrías atar la cuerda hacia árbol? ¡Eso detendrá a Goliath! ¡Podemos intentarlo! ¡Ya, Tango! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Goliath es muy pesado! ¡No podemos sostenerlo solos! ¡Lo tenemos! ¡Solo se requerían dos Cassidy y más en el equipo! ¡Pensé que no íbamos a poder detenerlo! ¿Cómo te sientes, Goliath? ¿Listo para salir de aquí? ¡Oh, no! ¡Algo anda mal! ¡No puede escalar! ¡Se resbana! ¡Necesitamos ayuda! ¡Allá vamos! ¡Lo sostendremos todo lo que podamos, Mim! ¡Oh! 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 Clover, ¿sabes qué le ocurre a tu abuelo? ¡Oh! 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 Clover, no salvó el día! ¡Oh! Cuando se trata de ayudarlos a todos, Clover es el mejor vino ayudante del mundo! Me alegra verte de nuevo en pie, viejo amigo. Bueno, nos espera un día de construcción de graneros mañana, así que ¿quién está listo para volver a casa y descansar un poco? ¡Yo! Al final, Clover entendió que aunque aún no esté preparado para ser el ayudante de Goliath, sigue siendo muy importante para todos en Dino Ranch. ¡Goliath lo hace parecer tan fácil! Por cierto, ¿dónde está? ¿Cómo un bronto tan enorme puede desaparecer? ¡Creo que lo encontré! Parece que hoy es Goliath quien quiere ser el ayudante de Clover. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!